Una situación que nos tiene bastante preocupados, una propuesta que llegó desde el núcleo de decanos de la Universidad Central de Venezuela para pretender aprobar el cobro de una serie de aranceles por cada uno de los procesos administrativos que son necesarios para la prosecución académica de los estudiantes con unos montos que son simple y llanamente inaccesibles para el común denominador del estudiantado de esta facultad. Estamos hablando de 10 dólares por una inscripción, estamos hablando de 20 dólares por un examen de recuperación, estamos hablando de 2 dólares por retirar una materia y el monto más alto, 60 dólares por una copia de las calificaciones certificadas, cosa que rechazamos rotundamente desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y por ello hemos tomado el Consejo de Facultad la semana pasada. El día de hoy estamos dando estas declaraciones y la semana que viene vamos a estar haciendo una asamblea estudiantil en el aula 06 para discutir este tema.